El rey del pop Michael Jackson será el protagonista del próximo concierto, un espectáculo de música en directo para que toda la familia disfrute cantando las mejores canciones de Michael Jackson de la mano de su mejor legado, el cantante Frederick Henry que llega desde Las Vegas. Vivir los primeros conciertos con tus hijos, sobrinos o nietos, al tiempo que descubren las mejores bandas de la historia del rock, será una experiencia que nunca olvidarán. El rey del pop Michael Jackson será el protagonista del próximo concierto, un espectáculo de música en directo para que toda la familia disfrute cantando las mejores canciones de Michael Jackson de la mano de su mejor legado, el cantante Frederick Henry que llega desde Las Vegas. El rey del opción ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!